Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. ¡Ey! ¡Hueva! ¡Sabor, sabor! Nena, tú estás nueva. Mira, espérate, ¿qué tú me trajiste aquí, mamá? ¿Qué? Pasteles de yuca con carne y cerdo. ¡Ay, pasteles de yuca! ¡Vamos! ¿Cómo es? Pasteles de yuca. Mira, Jaycee, aguántame esto, pero... ¿Eh? Acuérdate, son míos, son míos. Peligrando. Bueno, y ahora, ahora, señoras y señores. Mira, Jaycee, ¿por dónde tú vas? Mira, los graduandos que están con nosotros, mañana de 8 a 12 en el Advance de Plaza del Carmen en Cagua, venta de hot dogs y de 5 a 11, Plaza Parmer, venta de Mallorca y café. Ahí está. ¡Eso! Óyeme, esta noche, no puedes dejar de verme, robaste el corazón y el lunes a las 10 de la mañana se estrena Frida, una historia que te va a atrapar desde el primer minuto. Mira esto. Oye, papi, los primos y yo queremos ir a Belar Hernández. Telemundo presenta una dramática historia basada en hechos de la vida real. ¡Friida! Marcela Briviesca. ¡Friida no está! ¡Está desaparecida! Abelardo Pons. Por mi hija, soy capaz de hacer lo que sea. Martín Cabrera. No voy a tener que ver con mi padre. Prométanme que usted va a hacer todo para encontrarla. Es la peor pesadilla para cualquier padre. ¿Pudieron recuperar la información del teléfono de Frida? Buscando a Frida, estrena a las 10 de la mañana por Telemundo. Bueno, y el Open Talent Show, los tres espectaculares, pero uno sacó más votos que los demás en TelemundoPR.com y el ganador pasa al frente, Denis Omar Rivera. ¡Denis Omar Rivera! ¡Míralo ahí, Denis! Será la soledad de estar sin ti. Yo sin tu amor. Yo sin tu amor no sé mi fin. Bueno, en la Casa de los Famosos, Pablo y Kelvin ya clasificaron como finalistas y está Alicia en la gran final, pero mientras tanto aumenta la tensión con los nominados. Vamos por los 400 pesos, Adolfo. Hasta 400 dólares. Adriana, ven para acá. Primero que todo, lo hiciste muy bien esta semana. Quiero que le doy un fuerte aplauso a nuestra modelo invitada. ¿Viene Pepe por ahí? ¡Eso! Gracias, Adriana. ¿La pasaste bien? Claro, estoy eternamente agradecida con la familia de Puerto Rico, Ana. Así que lo hiciste espectacular. Gracias por haber estado con nosotros. Mira, Pepe llegó de allá de Selecto. ¿Cómo te fue de allá de Selecto? Estuvo brutal, de verdad. La pasamos demasiado bien. Estoy cansado todavía, pero la pasamos súper bien. Muy bien, Finito. Óyeme, este domingo no hay programa, pero nos vemos el lunes. El lunes a las 6. Finito va a estar el lunes en dónde? En Añasco, en la Plaza Pública de Añasco con MMM. Este lunes a las 9 de la mañana, Finito, en la Plaza Pública de Añasco. Buenas noches, mi gente. No hay tiempo para más. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Gracias, Golden Berry. Gracias, Golden Berry. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!